... Yo destacaría de las palabras de la alcaldesa dos aspectos, la necesidad de hacer una intervención integral en Ginámar, comparto plenamente, quizás porque hasta hace muy poquito era alcalde y compartía los mismos problemas que la alcaldesa de Telde, en que no podemos con las políticas sociales cronificar la dependencia o cronificar incluso el círculo de la pobreza. Hablábamos en la reunión y ella decía muy acertadamente que en muchas ocasiones los servicios sociales se encuentran interviniendo con las tres generaciones, habitualmente mujeres, nieta, madre y abuela. Y eso significa que en estos últimos años algo hemos hecho mal, no hemos conseguido desatascar esas familias, poder meterlas en el circuito de lo que es recuperar la independencia de su propia vida. Ginámar puede ser un elemento o una prueba piloto, si se me permite, es decir, en esa forma de intentar con los servicios sociales de hacer cosas distintas para no repetir los mismos resultados, yo creo que Ginámar puede ser un ejemplo claro de lo que es una intervención integral en todos los aspectos que la alcaldesa ha definido muy bien. Y además hablábamos de que tienen una empresa pública que es la de vivienda con los estatutos teniendo la posibilidad de poder hacer intervención social en el entorno y además con un gran resultado y de verdad que es de las mejores ahora mismo que podemos tener en Canarias. Con lo cual quizás ese proyecto que están elaborando ahora mismo desde el ayuntamiento con la sociedad municipal de vivienda puede ser, una vez que lo tengamos, cuantificado. Vamos a pedir la ayuda de otras intervenciones, gobierno y cabildo, la situación además de intervención por parte del Ministerio del Municipio de Telles yo creo que lleva derivado a que la aportación sea 100% de gobierno y cabildo, no se le pide ningún tipo de confinanciación a lo que es el ayuntamiento y a partir de ahí que el ayuntamiento ejecute y como todas las cosas, con un plan, con un proyecto y pudiendo medir luego el resultado, para hacer las cosas de otra manera, para poder romper ese círculo de la pobreza y no solo simple y llanamente, pues bueno, atender a personas que lo están pasando mal, que es muy importante, pero después de eso le tenemos que dar una salida, no las vamos a tener que, o sea, la salida no puede ser atenderlas de manera indefinida en el tiempo. Hemos hablado también de las dificultades administrativas del ayuntamiento en cuanto a poder sacar plazas de técnicos medios y técnicos de administración general, porque si queremos que las cosas funcionen y haya seguridad jurídica, el ayuntamiento tiene que tener, en este caso, personal cualificado. Y vamos a estudiar la posibilidad de poder priorizar en algunas circunstancias, como las que se encuentra el ayuntamiento de Telles, para poder desatascar esa contratación de personal. Máxime, cuando además Canarias cumple con todos los criterios, o sea, a nosotros nos parece bien que nuestras comunidades autónomas se tengan que ser excesivamente estrictos, porque esas comunidades en cuanto a déficit, en cuanto a deuda, pues no están como en la comunidad autónoma de Canarias, pero es que en la comunidad autónoma de Canarias hace ya dos años que hicimos la tarea. Tenemos la menor deuda per cápita de todo el Estado, cumplimos con los criterios de regla de gasto, de déficit, y no tenemos por qué someter a los ayuntamientos, que desde hace muchos años tienen el déficit cero, a una presión innecesaria, lastrando la posibilidad de desarrollo. Con lo cual ahí vamos a estudiar jurídicamente, no le pude contestar exactamente a la alcaldesa en el día de hoy, pero sí vamos a estudiar jurídicamente lo que es, en este caso, la posibilidad de poder priorizar el que el ayuntamiento de Telles saque esas plazas de técnicos. Luego hemos hablado de patrimonio, bueno, yo creo que en definitiva la alcaldesa lo ha comentado todo perfectamente, porque, bueno, marcó ella el orden del día, y desde luego yo quiero aprovechar, ¿no?, para decir que muchas veces las dificultades que tenemos las administraciones no son las que tiene luego la ciudadanía, pero es importante que las podamos arreglar, porque al final es como podemos satisfacer las demandas de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren una oportunidad, quieren un empleo, quieren que su CAE se abra, quieren tener una atención, en este caso, digna. Gracias.